Hola que tal y bienvenidos a todos, hoy les enseñare como pasar el juego de Ice Cream Horror porque yo ya me lo he pasado, yo se que me tarde un poco en subirlo pero bueno aquí esta el video antes que nada queria agradecerles porque ya llegamos a los mil suscriptores no he tenido tiempo para hacer un especial pero voy a hacer un especial preguntas y respuestas lo pienso dejar en la pestaña comunidad así que cuando me salga inmediatamente lo voy a poner voy a poner una encuesta y antes que nada quiero mandar saludos a estas personitas que comentaron en mi video anterior comenzamos en modo normal, no estamos en el cuarto del niño este, vamos a buscar la cuerda la licuadora la tengo ahí porque ya me termine el juego bueno a ver aquí esta la cuerda entonces la vamos a poner aquí en la ventana uy se me traba un poco vamos a pasar esta cinemática porque ya la vimos y ya la vi yo muchas veces voy a bajar a ver si no me resbalo ay ya vamos a tomar su cartera que es el mapa pero mas bien parece su cartera del tipo este con cara de mazapán ahí está no se mueve bueno voy a entrar a ver si no pasa nada no serio da miedo pero bueno ya está ok voy a cerrarle por si acaso pongo el mapa y vamos a parar la caseta a ver que pasa tenemos que hacer una parada aquí en la caseta porque necesitamos el bote con gasolina bueno está vacío pero lo vamos a llenar después ese tipo se quedó ahí petrificado yo creo que está muerto del miedo porque sabe que estoy jugando yo no lo sé ahí viene ahí viene ay ya me vio vamos a correr tantito de él que nos siga porque viene muy lento en modo normal camina muy lento aunque es el normal en fácil me imagino de ser una tortuga bueno voy a recoger esto el bote esté vacío para tomármelo ahora vamos a tomar un poquito de juguito de mango a ver a qué sabe a ver a ver a ver delicioso delicioso digo para llenarlo y luego usarlo verdad en el carrito al último bueno entonces vamos a ir al parque parque infantil ya estamos aquí en el parque ahora vamos a uy se traba un poco en serio pasa muchas veces esto vamos por el lado de la izquierda voy a rellenarlo una vez el bote este ahí está el cabeza de mazapán bueno no hay que ver la importancia espero que no me venga persiguiendo como quiera va más lento que mi abuelita o sea no me preocupo de nada esto no es granny ni grano digo ni granpa no es nada de eso vamos a rentarlo por aquí ya está lleno ya que es un pasadizo digamos secreto a donde está el carrito de nieves vamos a pasar por aquí por acá a veces está la chaqueta estamos buscando la chaqueta que tiene la llave con esa llave vamos a ir a un lugar y vamos a abrir una puerta de seguridad pero no veo la chaqueta del del guardia no está aquí no está ¿dónde está? bueno vamos a seguir buscando un poco a ver si la encontramos pero regularmente siempre está aquí en el juego o en el barquito ahorita se movió a ver este pero mira que tonto no me había puesto de revisar aquí donde estaba la gasolina bueno aquí está la chaqueta del guardia ahora vamos a tomar la llave ay no se puede tomar esto esta cosa no se toma listo listo vamos a bajarnos por aquí porque ahí viene voy a aventar esto ya que si no va a ser muy tardado dar toda la vuelta con esto en la mano vamos a ver si le apuramos púrale púrale rápido que quiero salir de aquí quiero rescatar al cerdo que está atrapado en el carro vámonos 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 de aquí entonces como ya tenemos la llave y el bote de gasolina ya podemos irnos por el carrito y por la identificación que nos va a abrir otra puerta pero bueno vámonos la llave ay agárrate agárrate ahí está les voy a poner pegamento porque en serio no se pueden agarrar es difícil a veces y vámonos para la cafetería aquí solamente hice la parada en la cafetería voy a dejar las cosas la hice porque quiero saber el nombre de la chica que está al turno o el chico ya dependiendo de quien sea ay este tipo siempre sale aquí en la izquierda en serio cuando abres ok puede ser que me siga tantito y me vengo por acá por la ventana ok entonces como les decía tengo que saber quien está en turno ya depende de eso voy a agarrar la identificación y voy a poder abrir una puerta ok ahí está Emily vámonos vamos a darnos la vuelta creo que ahí viene no sé le voy a cerrar ya 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 vámonos vámonos no si vámonos hay que picarle pícale 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 eh pícale listo vamos hacia el parking donde está lo siguiente o ya casi lo último vamos a ir por el carro voy a agarrar la gasolina se la voy a echar al carro porque está vacío el carrito este ok entonces el carro ya está lleno de gasolina ahora vamos con la llave me voy a subir para ir a allá la puerta esa de seguridad vámonos vámonos aguas que choco cuidado cuidado que mató alguien en serio que no sé conducir bien cuidado es que es muy difícil de manejar en serio rompí ese pedacito de pared que vieron porque por ahí voy a entrar más adelante solamente tengo que ir por unos alicates ahorita vamos a buscar la identificación de emily vámonos vámonos a ver si no me sale cabeza de paleta de paleta no no está por aquí ok tengo suerte porque a veces sale de enfrente sale de frente ni siquiera lo ves y sale en serio te espanta vámonos por acá ahora sí ya vamos a la cafetería o entonces tengo la identificación de la coreanita esta o llamada a emily vamos a abrir aquí la puerta están los alicates aquí están los alicates ahora sí vámonos 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 que aquí espantan ahora sí voy para el parking otra vez porque ya tengo los alicates no no voy conduciendo porque soy un niño que conduce y no me dice nada ahora sí voy a agarrar el carrito este carrito de mario kart ahora sí vámonos vámonos dale novita dale cuidado chocas cuidado cuidado en serio vas a matar a alguien quien te enseñó a conducir un ciego vámonos por acá les dije esto servía para más adelante como ya abrí ahora vamos a romper este cable que está aquí listo vamos a bajar y aquí está la llave luego luego se ve y una máscara de rot vamos a mover la escalera solo le presionamos se mueve sola ahora sí y mirando hacia arriba porque luego no se puede subir listo ya la tengo aquí está roto aquí está me espanto el tipo ok ok vámonos por aquí ahora sí vamos hacia el carrito ya es el último paso ya lo tenemos pasado terminado el juego ya está ahora sí voy para el barrio y entonces ya quedó el guiso ya quedó hecho ya quedó listo quedó completado el juego este del hombre mazapán vamos a liberar al gordito ya puedes salir gordo y comer tus hamburguesas tu cantidad orbital de hamburguesas vamos ah sí tú brinca tú brinca gordo como quiera el carro está en movimiento no te pasa nada como es un juego ¿verdad? y no es la realidad ok entonces el carro se fue chocó sí sí ¿qué me vas a dar? porque te salvé ¿qué? ¿una licuadora? y ahí puedo lavar los calzones ¿o qué? ¿o para qué me la distes? bueno da igual como quiera ya completamos el juego chicos y esto es todo por el video ya saben compartan dejen su like y nos vemos en el siguiente video chao chao